Música Por lo tanto, en esta mañana, exigimos la desgabación total de este documento. Ese es el punto de vista que traemos. Estamos hablando por el sentido de la población, únicamente. Música La gente decidió, ahí sí que en asamblea, para que viniéramos a hablar con ustedes, para que se derogaran esas leyes. Nosotros realmente veníamos y repetimos, ¿verdad? Que nosotros simplemente somos representantes de la gente. Por sí nosotros no somos quienes para venir a exigir, sino que simplemente trasladamos la voz de la gente. Muchas gracias. En pocas palabras, la petición, como representantes de la población, pedimos la derogación total de este documento, señores. Por eso, nosotros lamentamos la actitud de ustedes. Si realmente fueran personas responsables cuando ustedes lo mencionan, ¿por qué tuvieron que convocar a las personas por qué la práctica que ustedes hacen? Entonces, ¿cuándo se acercaron ustedes a hablar antes con nosotros? ¿Cuándo? La costumbre es incitar a la población y luego venir como para tomar valor. ¿No? Eso no es la manera, señores. ¡Gracias! 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 se acercaron, cuando enviaron la nota para que lo pudiéramos platicar. Quiero también a las respetables personas que hoy nos acompañan, ojalá que ustedes también lo hayan analizado muy bien y lo que están viviendo. La pregunta es, y me van a disculpar, ¿quiénes son ustedes para venir a pedir que se derogue todo? Perfecto. ¿Qué proponen? ¿Qué traen? Es fácil venir y decir, miren, quiten, desaparezcan. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué plantean ustedes para poder garantizar que el municipio pueda continuar obteniendo los recursos? ¿Ustedes se han empeñado en decir, bueno, que se derogue? Miren, por mí, y estoy seguro que por el consejo, no habría ningún problema. Se irían tranquilos, satisfechos, pero el daño, quiero dejar claro, el daño no es para el alcalde, el daño no es para la corporación, el daño es para el pueblo. Medios de comunicación, no es posible, no es posible que este grupo de personas vienen a dialogar, pero teniendo a la gente, ya quebraron unas vitrinas, y eso fue lo que se dedicaron a hacer, a tratar de ir a amenazar a las personas, si habrían que iban a pasar quebrando. ¿Quién de ustedes fue? Ustedes sabrán. Hoy sí necesitan que asuman la responsabilidad. Vayan a hablar con la gente, que están haciendo pochinches por todos lados. Hay diálogo cuando hay paz, pero si realmente ustedes incitaron a que la situación realmente se salga de las manos de ustedes, porque fueron ustedes quienes se convocaron a las personas, no fijo razón. Señores, yo les pido que por favor ayuden a este lado, y si no logran controlar a su gente, pues lógicamente aquí se suspende la plena. Sugerencia para que sigamos con el piano. Dos de ustedes, tres de ustedes nos acompañan. Nosotros como Derechos Humanos también les podemos respaldar para ir a platicar con las personas. Y sí, sugerencia. Señores, si podemos pedirle a las personas que se vayan a las casas, esta reunión va a tardar. Ustedes serán dos doseros, no lo van a decirles, porque sí, cuando hay mucha gente, se les va uno de las manos. Yo sé que no era su plan, pero eso está sucediendo. ¿Podemos hacer eso, señores? Nosotros vamos con ustedes. Señores, el consejo, con todo el respeto que se merece, de que nosotros venimos a diálogo. Nosotros no estamos incitando a nadie, no le estamos diciendo a la gente que hagan un chinchón, son testigos de todos los señores que no podrían traer a los derechos humanos. Si están ahí, o sea, acá son testigos de lo que está sucediendo en este país. ¿Quién es el otrojero? En un momento, son alcaldes auxiliares que andan amenazando y siguen haciendo los gochinchón. Así que, señores, asuman la responsabilidad. Así como se atrevieron a reunir a la gente, vaya, nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando que asuman la responsabilidad de todo lo que pueda pasar en este pueblo, a partir de este momento. Con todo el respeto, nosotros estamos dejando en el diálogo y sin duda. No nos hacemos excusas de nadie, nosotros simplemente venimos a dialogar con ustedes. Ustedes, pero ustedes trajeron a las personas que están fuera. Y es responsabilidad de ustedes. Y aquí lo saben. Que nos dediquen, que se convoquen a las autoridades para que eso estén a un futuro mejor. Y que se explique a la forma como vamos. Esa es la decisión del pueblo que ya empezamos haciendo. Y no queremos más provocación del diálogo. Nosotros miramos esto como parte y la corte. ¿Cierto? Que ya vimos a perder tiempo. Nos acusaron de que las calles colombianas están haciendo aquí. Y vimos a ver nada. Gracias a Dios, Patsú, realmente, está demostrando al mundo, al pueblo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es educado. Entonces, realmente, no queremos más hacer que la población se desestudiera. Si ese es su mecanismo, es responsabilizado en este momento, a usted, en su consejo de ciudadanos. Tenemos que tener bien claro que la participación del pueblo es importante. Si llegamos hasta estos momentos, y con la participación del pueblo, es porque en ningún momento hubo un consenso. Nunca se llamó a la población, finalmente. También, existen varias inconformidades. ¿Por qué? Porque ese acuerdo tiene normas dubitativas y obscuras. Tiene doble interpretación. O puede interpretarse, finalmente, a consideración del que más le atone. Esto hay que reglamentarlo bien. Finalmente, queremos decir que nosotros, como parte de la organización y parte también de todo lo que estamos aquí como pueblo, tenemos la propuesta de que se deroguen los dos acuerdos. Posteriormente, dejar en el punto de acta, fecha clara y que se convoque a todos los sectores, porque también hay voluntad. Eso hay que tenerlo presente. El señor alcalde dijo, hay voluntad. Vemos en este momento el diablo. Está bien que hay voluntad. Nosotros, los sectores que estamos acá presentes, también tenemos voluntad. Primer punto, que se deroguen los dos acuerdos. Dos, que se acuerden o que se deje plazmado en el acta una fecha de reunión para empezar de nuevo. ¿Qué cosas van? ¿Qué cosas no van? Con todos los sectores de la población. Porque hoy la población, por más de que le vayan a informar o se le diga en su momento, dejamos para otra lucha, la población necesita resultar. Tal como lo han dicho en su momento los que me antecedieron. Corregir es de sabios. Y eso es lo importante que se debe hacer hoy. Corregir. Y la corrección debe hacerse frente a la población para que finalmente la población también tenga en su momento la participación dentro de todo lo que estamos realizando. Nosotros, como lo dijimos en su momento, aplaudimos la intención que tiene el Consejo. Pero hay procedimientos que no deben saltarse. Está el código municipal, ley de descentralización, ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que las normas legales indican la participación del pueblo, participación de los sectores. En un momento nos dio información que venía un motorista y pues lo detuvieron, le quitaron sus papeles. Y yo sí pediría también acá al comisario que nos acompaña. Yo creo que sí es importante que se proceda. Si seguimos nosotros dejando que las personas hagan lo que quieran sin que se detenga nadie, creo que también esto es algo que aquí sencillamente lo que daríamos es no, aquí hagamos lo que querramos porque aquí nadie acudió. Es lamentable realmente que se dé el resto de la lentidad que estamos viviendo en estos momentos, pero vamos a retirar unos cinco minutos para que podamos lograrles una respuesta en consenso con los compañeros miembros del Consejo. Queremos, antes de definir y determinar la decisión del Honorable Consejo, si quisiéramos dejar también los medios de comunicación, tanto a nivel local como a nivel nacional, quisiéramos ser muy claros y responsabilizamos a los cocodes de acá del casco urbano por todos los actos de vandalismo que un grupo de personas que ellos incitaron para que realmente se hicieran. Y creo que ustedes como medios de comunicación fueron testigos claves y pido también acá a la Procuraduría de los Derechos Humanos que también pasen el informe, donde corresponde porque estas personas que dicen ser representantes, lo único que hicieron durante esta mañana es seguir incitando a la violencia. Quiero también dejar cumplir, creo que lo que, principalmente las personas que están acá enfrente, que los pueden fotografiar, han tomado esto como una cuestión personal, no tanto, viendo una cuestión. Estuvieron quejándose que aquí no los atendemos. No tenemos ninguna obligación de tener que atenderlos como ellos quisieran. Aquí se viene a trabajar, no se viene a disfrutar. Posiblemente, en algún momento tuvieron banquetes, o no sé, qué es lo que reclaman, qué es lo que piden, también quiero dejar el público. Hace algunos días se acercó Efraín Agón, con la señora maestra que está atrás, Ana María Mancini, y vinieron conmigo, y dijeron, queremos hablar con usted, pero no queremos que sepan los demás, porque estamos preocupados por lo que está pasando. Y al final, no sé si no sabían nosotros, o venían demandaderos, pero dijeron, busque a las personas, a Noé, a Juan Carlos, a Doroteo, a Rolando, a Carlos, no sé quién, Daniel, que son los representantes, y estamos representados a nivel departamental. Cuando me dijeron los nombres, yo dije, con ellos no me siento, porque realmente sé, que hasta el día de hoy, me van a disculpar, no han hecho nada, para beneficio de su pueblo. Lo único que han hecho, durante todos estos años, han sido instigadores, y opositores, en contra, de varios alcaldes, que han estado acá. Tampoco vengan y me digan, que vienen a representar a su cantón, porque es un pequeño grupito de personas, que a usted los nombran, y los eligen. Por lo tanto, a los medios de comunicación, a las personas que, nos van a estar viendo, yo les digo, tengamos cuidado, a quienes realmente, nosotros vamos a seguir. Me pidieron, que hiciera público, y lo dije, el sábado, perdón, el domingo, que estuve en la emisora. Aquí, en el 2015, GPS vino, y solicitó una concesión, a la municipalidad, la cual fue cedida, y aquí, la municipalidad, recibió, tres mil quetzales, por el derecho a concesión. Pero el grupo, el grupo, de cocodes, que son los mismos, que hoy, se tomaron a la tarea, de poder hacer, lo que hoy estamos viendo, recibieron, de la misma empresa, quince mil quetzales, un cheque a nombre de Noé, para poder dejar operar, a esta empresa, acá en nuestro pueblo. Si creen, que estos son los líderes, que ustedes deben de seguir, enhorabuena. Al pueblo de Patsum, queremos dejar claro, hemos tomado, la decisión, de derogar, tal, como ellos, realmente, lo están pidiendo, porque, es su postura, mandan una nota, donde solicitan, diablo, pero ellos no vienen, a dialogar, ellos vienen, a exigir, ellos vienen, a imponer, pueblo de Patsum, si ustedes, si le han delegado, a este grupo de personas, que hoy están, el derecho, de venir, y exigirle, a las autoridades, que fuimos, nombrados, popular, ilegalmente, que el pueblo, juzgue, en el momento, cuando tenga que juzgar. quiero, quiero también, dejar claro, la posición, del consejo, fue derogar, no por, miedo, no por, temor, de nada, sino, simplemente, simplemente, queremos, en paz, y en armonía, siempre, mi discurso, fue, en el momento, de venir acá, a la municipalidad, dije siempre, trabajemos, por la unidad, trabajemos, por la paz, de nuestro pueblo, no, vine, a la municipalidad, para buscar, confrontación, vine, a la municipalidad, para tratar, de cambiar, lo que lamentablemente, ha venido mal, quiero también, dejar claro, no vine, a la municipalidad, por necesidad, de trabajo, o por necesidad, de dinero, Dios siempre, ha sido bueno, conmigo, y estoy seguro, seguirá siendo, bueno, conmigo, vine acá, para poder, aportar, algo, a este pueblo, que es mi pueblo, al pueblo, que amo, así que, pueblo de Paxum, lamentamos, principalmente, para, por aquellas personas, que si creen, que si confían, en los que hoy estamos, para la población, en general, porque las aldeas, no están representadas, las aldeas, no están, que también, tienen, los mismos derechos, de poder venir, y apoyar, a sus autoridades, hasta el día de hoy, hemos trabajado, de la mejor manera posible, lamento, que un oyente, que muchas veces, hablan, pero no dan la cara, se atrevió, a decir, en la emisora, el domingo que estuvimos, que en una comunidad, ofrecimos dos proyectos, hicimos uno, y el otro, nos lo echamos a la bolsa, ojalá, que tenga, los suficientes pantalones, para poder demandar, donde corresponde, porque, en ningún momento, nosotros, vamos a actuar, como esta persona, si es su forma de ser, será la persona, pero su servidor, maneja un pensamiento, totalmente diferente, así que, una vez más, no queremos, mayores problemas, al final, al final, a los buenos, a los cuestioneros, a los cuestioneros, visionarios, que ellos, más adelante, si lo que realmente, nosotros hicimos, fue, lo que, no debimos, ni haber hecho, que triste, el venir, y tergiversar, totalmente, todo, a manera, de ir ganando, adeptos, para poder venir, el día de hoy, que triste ver, hoy, unas 200 personas, con nombres, y apellidos, gritando, sacando, aquel odio, aquel resentimiento, que no debiéramos, de veras, tener, como, pachuneros, que somos, esperamos, la comprensión, de aquellas personas, que esperaban, poder continuar, con estos cambios, con esta modernización, quiero, quiero también, hacer claro, públicamente, nuestra posición, era, dialogar, y lo planteamos, que se, formara, una comisión, que se empezara, a realizar, para poder llegar, al consenso, que ellos piden, pero, desafortunadamente, la posición, es, sencillamente, no, pues, hoy les digo, pues, salgan, contentos, gritando, que es, su forma de ser, y van a dar, el gran mensaje, el gran logro, que ustedes, como defensores, del pueblo, alguien, del grupo, se autonombra, es que soy representante, de las 48 comunidades, cada comunidad, tiene sus propios, representantes, nadie, tiene que venir acá, a darse, la tarea, de querer, y creer, representar, a todo el grupo, ojalá, que las personas, que fueron dañados, sus propiedades, por favor, pongan la denuncia, correspondiente, donde, realmente, también, ellos puedan pagar, lo que, en algún momento, hicieron, es lamentable, que muchas veces, suceden situaciones, pero, tampoco, tenemos el valor, de poder venir, y denunciar, donde corresponde, esperamos, en su momento, ver, con quienes, poder abocarnos, y que entiendan, de que podamos, realmente, empezar a cambiar, esta realidad, agradecemos, profundamente, y nosotros, culminamos, con esta actividad, y, se les estará, entregando, para que, lo lleven, como un galardón, de ese esfuerzo, que hicieron, los admiro, los felicito, de puerta en puerta, de casa en casa, para tratar, de ir, a dejar algo, que realmente, no es, y si hay algunos, que cayeron, y yo los invito, a que analicen, las decisiones, que se tomen, porque Patsun, se lo merece, así que, aquí, terminamos, esa es la decisión, y, pues, muchas gracias, a los medios, de comunicación, por darle cobertura, a esta, actividad, que seguramente, quedará, para la historia, de nuestro pueblo, muchas gracias. muchas gracias, pues, la verdad, como lo decía, estamos, como corporación, y como alcalde, tristes, de ver, como un pequeño, grupo de personas, viene, se presta, para tratar, de hacer, lo que vivimos, como es posible, que un grupo, de personas, vengan, se atreven, a salir, de casa, en casa, para tratar, de diversar, todo lo que, nosotros, habíamos hecho, es una cuestión, que realmente, yo lamento, yo sé, que el pueblo, de Patsun, se merece, mucho más, pero igual, quiero pedirle, también, al pueblo, de Patsun, veamos, quienes, nos representan, ustedes conocen, perfectamente, estas personas, que hoy, realmente, encabezan, el movimiento, han sido personas, que por muchos años, han estado, yo los he aguantado, en el comune, durante ya, alrededor, de más de un año, nunca, plantean, alguna, solución, nunca, plantean, alguna propuesta, que verdaderamente, nos ayude, como Patsuneros, a salir adelante, creo, que están acostumbrados, venir, y tratar, como de, torcionar, a las autoridades, ellos quisieran, en algún momento, venir, y sentarse con ellos, y preguntarles, qué es lo que quieren, cuánto quieren, yo creo, que es una situación, que no se va a dar, yo lo dije siempre, si tengo, cola, de donde machucarme, posiblemente, me siente con alguien, para tratar, de encumbrir, lo que en algún momento, pueda ser, de lo contrario, mi posición, y les agradezco, jóvenes, periodistas, y siempre lo dije, voy a tratar, de hacer las cosas, diferente, lo he querido hacer, lo estoy haciendo, pero igual, denuncio, públicamente, no me dejan, trabajar, no dejan, trabajar, cuál era, el procedimiento, si nosotros, como corporación, también, debemos de reconocer, si hubieron errores, hay procedimientos, uno, el diálogo, ellos, pidieron hoy diálogo, pero fueron testigos, de que ellos, lo que querían, que nosotros derogáramos, lo hicimos, por qué no se acercaron, a dialogar, nosotros dimos el espacio, empecemos a trabajar, no lo quisieron, aceptar, cuál era el otro procedimiento, si nosotros, habíamos cometido, un error, podían ellos, a través de los abogados, que están detrás de ellos, plantear, una inconstitucionalidad, del acuerdo, que nosotros, realizamos, para que sean, los tribunales, quienes indiquen, y anulen, el procedimiento, que nosotros hicimos, no lo hicieron, que es lo que, están demostrando, sencillamente, están demostrando, aquella, voluntad, de entorpecer, cualquier proceso, que las actuales autoridades, estamos asumiendo, pido al pueblo, de Patsuma, disculpas, en nombre, de la corporación, en lo personal, el haber, aceptado, los derrinches, y la petición de ellos, porque realmente, no quisimos nosotros, mantener, porque bloquearon, la salida del pueblo, fueron a destruir, algunos inmuebles, no es posible, que nosotros, queriendo, realmente, mantener, nuestra postura, poner al pueblo, en mayores conflictos, ojalá, que el pueblo de Patsum, las buenas personas, los buenos, Patsuneros, pudieran acercarse, con nosotros, para que nosotros, pudiéramos darles, también, la debida explicación, para evitar, este tipo de cuestiones, lamento, de veras, se los digo, con todo mi corazón, da tristeza, de ver, como, personas, que no son representantes, del pueblo, como se dice en llamar, vienen, y entorpecen, todo un proceso, que hemos iniciado. Bueno, señor alcalde, usted hizo un pronunciamiento, respecto a, a los tocones, respecto a, el, a un cheque, que se emitió, por parte del cable GPS, usted ya hizo, la denuncia, sin celo, con cidad ilegal. No fue, en mi periodo, para hacerlo, fue en el 2015, fue un documento, que a nosotros, nos llegó, y creo que, es una situación, que debieron de haber hecho, las autoridades, quienes en su momento, tuvieron, en sus manos, y fueron quienes, autorizaron la concesión. No fuimos nosotros, no fue, en mi periodo, de lo contrario, que hubiera hecho. En mi periodo, el año pasado, vino claro, a querer, en algún momento, ampliar su cobertura. Aparecieron, las mismas personas, empezaron, a darles, persecución, si le queremos llamar, vinieron a Carlos de Claro, yo les dije, denuncien donde corresponda, que ellos no lo hayan hecho, ya es una cuestión, de ellos, porque es una empresa, privada, a quienes, de alguna manera, los estaban, de alguna forma, tocando, con relación, a estos temas. no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, hay un documento, que nosotros tenemos, en nuestras manos, en algún momento, se los podemos, producir. ¿Qué señores, tal de que, ellos querían, revisar, el otro, él nos explicó, que aquí, jefe, claro, claro, no, no, no lo digo, estar, pues estaba trabajando aquí, estaba trabajando, y para que él bajara el costo, pues la municipalidad, no le estaba dando, la oportunidad, de que se instalara, la competencia, a dicho cable, entonces, nosotros, estudiamos, y realmente, la libre competencia, verdad, y la libre empresa, también, eh, vimos el costo, y definitivamente, él dijo, de que, se nos iba a dar, una regalía, porque los cocoes, no tienen, recursos para, nosotros, hemos hecho, los trabajos comunitarios, como el caso, de nuestro asistirio, de nuestro asistirio municipal, ese dinero, se repartió, en parte, de los cuatro cantones, y dos colonias, que, aproximadamente, dos mil quinientos, desde el dos mil quince, entonces, la empresa, no está denunciando, sino que son los, resentimientos, y, definitivamente, la cólera, que el alcalde, municipal, y su consejo, lo están haciendo, nosotros, sí, vemos, ahí sí, fuimos legal, por eso, presentamos, se dio ahí, porque realmente, nosotros, trabajamos, la transparencia, entonces, ellos pueden ver nuestro trabajo, y, ustedes, algún día, también, quisiéramos invitarles, desde ya, los medios de comunicación, a nivel departamental, o nacional, y los de aquí, locales, para que vayamos a ver, de las que lleguen, como están, la verdad, da pena, como están, pero, como eso, lo estamos trabajando, y esas son las cosas, que ellos están diciendo, cuando se dice, que, se está representando, a los, 48 cantones, dirigió a mí, esa acusación, pues, pero, no esa no es acusación, sino que, realmente, así es, la ley de consejo de desarrollo, dice, cuando hay más de 46 comunidades, se elige, a 20 representantes, miembros del comune, que ya no va a representar, su cantón, sino que ya representa, al pueblo general, entonces, pero siempre, en consenso, él no quiere, hacer, el diálogo, él no ha conformado, el segundo nivel, donde esté, la participación, directa, de las comunidades, entonces, yo creo que, desde ahí, viene todo este resentimiento, de parte de él, pero, no es, no es, nada raro, en ese sentido, pues, pero también, la otra acusación, de los dos compañeros, pues, nosotros, no supimos, el día, ni hemos comisionado, para que ellos, llegaran acá, no sé, si, ahí sí es cierto, no es cierto, pero, realmente, nosotros, no supimos, los demás cantones, eso es lo que queremos agregar, y dejar claro, de eso, y desde ya, incluso agradecemos a GPS, por habernos, ayudado, a los cojones, porque realmente, quiere decir, que fue cierto, la demanda de 15 mil, que sale, es el nombre de, el doctor no es, sí, es cierto, porque, definitivamente, tuvo, se tuvo que facturar, se tuvo que hacer el acta, todo fue legal, entonces, se fue 15 mil, pero, como digo, son cuatro cantones, dos colonias, porque estamos trabajando, unidamente, y cabal, estábamos, en el, la, lo que es el trabajo, del, del, como se llama, del astillero, y otros más, incluso, la, de, de Renate, estamos, incluso, a nivel nacional, también, pudimos reducir, el, juro de, de Renate, a, a que solo, el, un, por ciclo, se cobrara, 15,50, fuimos, fuimos nosotros, como juez, al, de departamental, lo que estamos haciendo, estamos en eso, que nos pagan, nosotros tenemos que hacer los gastos, no creo que eso nos hemos, ¿qué se hizo con ese dinero, los 15 mil, que sabes? 2,500 cada, cada cantón, 2,500, más o menos aproximado, eh, cantón, eh, sur, lo que yo sé, compró sus aparatos, cantón, pero sería bueno que ustedes tengan acá, cantón, porque yo, al menos, se, está, al menos como cantón poniente, fue que, eh, está un poco más luchando por el astillero, nosotros estamos trabajando, y de allí, tuvimos la cajita chica, para empezar a trabajar. El alcalde ha inculcado que la población es la que sale más afectado con esta derogación, para ustedes, ¿qué significa esta derogación de hoy? Definitivamente, sí, tiene también razón, definitivamente que nosotros somos afectados, pero también cuando se hace un trabajo en equipo, sale de prisión, pero lo siento, pero realmente, como nosotros decimos, de que no se puede, eh, pedir más impuestos a la población, si tenemos Banrural, tenemos Pelgua, tenemos, eh, Correos, ¿verdad? Y otros patrimonios más de Patsún, que no están pasando ni un centavo en las altas municipales, pero sabemos de que también hay regalías bajo la mesa, y no sé qué importe está llegando eso, ¿verdad? Entonces, porque no creo que una empresa, o que, eh, ¿cómo se llama? Banrural, se nos ha dicho desde el tiempo, que se ha dicho que, se nos ha dicho de que no hay documento, que eso ya se vendió, Guadalupe y Coctino dicen que lo vendieron por siguiente, que se ha dispuesto presentado, pero ahorita damos el caso, el consejo nos dice de que, también, muchas veces hemos preguntado, dice de que, eh, se ha perdido los documentos, que se quemaron los documentos, que sí se vendieron. Una vez, en reunión de Comode, dije de que, aquí está la escritura, que ustedes nos están escondiendo. ¿verdad? Entonces, de ahí viene la acusación, y la situación, de que nosotros, nos dicen que, somos mochingeros, somos, no tenemos el diálogo, bien, nosotros siempre hemos visto el diálogo. Después de esta derrogación, ¿qué es lo que sigue ahora? En primer lugar, queremos escuchar el acta, ¿verdad? Eso sería el acta que queremos escuchar, porque no podemos irnos, y decir a la población, que sí se derrobó, siempre y cuando, tenemos que escuchar, ¿qué es lo que hay? Ni siquiera, no han dicho que sí, solo dijeron sí, y se fueron. Entonces, yo creo que aquí, el pueblo es el que, debe juzgar, y el pueblo es el que, la historia, y algún día, nos va a juzgar también, pero somos transparentes, y todo, yo creo que estamos con la frente, muy en alto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, a la señora señora María Batzin, y a mi persona, como la reina tú, como representantes del Cantón Norte, del Cocode. Le quiero decir, al señor alcalde, que nos sentimos muy satisfechos, de parte del Cantón Norte, porque nosotros, de acuerdo, la ley del Consejo de Desarrollo, nos permite, y nuestra obligación es sugerir, plantear, y dar soluciones a los problemas. Nos acercamos con el señor alcalde, de que, los Cocodes, tienen una mesa de diálogo, en la cual, las que, nos sentamos al frente, hoy, era la intención, de venir acá, para que, no llegáramos a esto, él se hubiera acercado con nosotros, para entrar en este diálogo. Pero, en la forma, como, nos aludió, de una forma prepotente, y abusiva, realmente, es un alcalde, que, deja mucho que desear, confiamos en él, más sin embargo, no fue real, como él dice, como Norte, nos sentimos muy satisfechos, de haber venido con él, meses antes, de que llegara a esta situación, y hacerle ver, que los problemas, que iban a tener hoy, lo hicimos ver, hace, hace meses, inclusive, le dijimos, de que hay una mesa de diálogo, los nombres que él mencionó, son los que formamos, parte de este, de esta mesa de diálogo, pero lo están malinterpretando, nos están acusando, pero esa es la costumbre de él, y lamentamos mucho, la actitud de Dios, alcalde, de una forma prepotente, y abusiva, ante el público, le haga saber, como lo sucedió en esta tarde. Gracias. ¿Cuál es su posición, respecto a la denuncia, que públicamente, dio el señor alcalde, en el uso de la palabra, al referirse, de que, en los que fue, recibieron un cheque, 15 mil, que tal, parte del cable, de GPS, ¿en qué nos puede decir? Bueno, mire pues, da vergüenza, al escuchar, que una persona, dijeran a mí, una persona, me está dando gasto, a mis hijos, el alcalde, es el que debería, de apoyar a los cocos, nosotros, empezamos un proyecto, del astillero, porque había, muchas denuncias, de tala de árboles, y nos dificultó, en cuanto al recurso, porque nadie nos apoyaba, se acercó, la empresa GPS, quería, meter su línea, acá, para hacerle una competencia, con más canales de cable, y nos ofreció, voluntariamente, un pequeño apoyo, a todos los cocos, de la población, dígase, cuatro cartones, y dos colonias, en el cual, si nos pareció, la oferta, porque, tendríamos que pagar, flete, en ese entonces, para ir a comisiones, cada flete, se nos cobraron, 400 cartales, cosa que nosotros, como cocos, escrusteamos, de nuestras bolsas, entonces, es una regalía, que él voluntariamente, se nos hizo, hicimos un acta legal, porque así tienen que ser las cosas, no fue nada, bajo de mes, somos conscientes, en decir, de que esos, cada cantón, utilizó, de acuerdo, a las necesidades, que tuvo, en el caso del cantón norte, lo utilizamos, para varios viajes, en la astillera, inclusive, fuimos a decomisar, un camión, que estaba robando, madera, por la cuesta marimba, llevamos tres vehículos, pusimos gasolina, o sea, es un dinero, que está utilizando, a beneficio, de nuestras comisiones, entonces, hay un acta legal, y, y, lo hicimos, de acuerdo, con todo, con todos los integrantes del PUCODE, y alcaldes comunitarios. Ustedes tienen respaldo legal, de acuerdo al uso, de ese recurso, que, prácticamente, según lo que usted menciona, acepta, que eso, eso fue real, ese dinero, llegó a las manos del PUCODE. Bien, es cierto, hay un acta de por medio, donde GPS, sí, voluntariamente, dio una pequeña regalía, a todos los PUCODE, porque se dio cuenta, de que, estábamos solos, entonces, por ejemplo, hay sectores, que compraron su sonido, en el caso de nosotros, lo utilizamos para ir al astillero, son 400 de cada flete, que se nos cobraba, nos costaba, por ejemplo, fuimos a decomunizar, como le decía anteriormente, un camión, de roba maderas, por la cuesta marimba, toda la noche, estuvimos dando vueltas, con tres vehículos, ese es recurso, que jamás hemos tenido, recibirle un centavo del alcalde, y él es el ente encargado, de apoyar a los PUCODE, pero no lo ha hecho, otros vecinos, de buena voluntad, nos están apoyando, hasta en esa manera, y no solo GPS, hay vecinos voluntarios, que nos están colaborando, con 50, 10 quetzales, 15 quetzales, porque están viendo, la necesidad que afronta el PUCODE. ¿Llevan el control legal, de todos esos recursos, que se están gastando, de ese dinero, Pues, cuando se manejan, recursos legales, cuando se manejan, ya cantidades grandísimas, por ejemplo, nosotros en la copia de combustible, o sea, son facturitas, de 50, 100 quetzales, entonces, de esa forma, a veces, por ejemplo, también estamos conformando, una mesa de diálogo, a nivel departamental, como PUCODE, a veces delegamos, tres o cuatro compañeros, no les pagamos al día, pero les damos, para un almuerzo, 25 quetzales, más 25 quetzales, de su pasaje, son 50 que se le da, son recursos, que se está invirtiendo, al propio PUCODE, procedo a dar, la lectura, al acta, número 9, guión, 2017, de las actas, varias, que se maneja, dentro, de la municipalidad, del municipio de Patsum, que literalmente, es Eptúa, en el municipio de Patsum, del departamento, de Chimaltenango, el día 25 de julio, del año 2017, siendo las 8 horas, con 52 minutos, reunidos, en el salón, polideportivo, de la municipalidad, de Patsum, los señores, Reyes Patal Yos, alcalde municipal, y el honorable consejo municipal, representantes de los cocodes, del sector centro, de la localidad, alcaldes auxiliares, representante de mercado, sindicato del magisterio, de Patsum, representante de microbuses, y mototaxis, constituida la Procuraduría, de los Derechos Humanos, el oficial de la Policía Nacional, Civil, y Marvin Osvaldo, secretario municipal, quien certifica la presencia, y para dejar constancia, de lo siguiente, primero, toma la palabra, el señor Carlos Ircitan, concejal primero municipal, quien da la más cordial, bienvenida a los constituidos, segundo, toma la palabra, la delegada de la Procuraduría, de los Derechos Humanos, quien manifiesta, que están de calidad de observadores, y que su participación, es imparcial, por lo que les llama, a la cordura, y a la paz, en esta reunión, asimismo, toma la palabra, la delegada de Copred, quien insta, al respeto, que ya lo que se está buscando, es una mesa, mesa de diálogo, tercero, toma la palabra, el señor, señor Doroteo Zincal, quien manifiesta, su malestar, por la actitud tomada, por parte de la municipalidad, al no ser consensuada, la población, de este municipio, al momento, de emitir, tasas municipales, asimismo, da a conocer, la presunta, petición del pueblo, el cual es, derogar, por completo, el acuerdo municipal, y solicita, que esa derogación, sea certificada, y se le sea entregada, sexto, toma la palabra, el señor, Efraín, Acú, quien lamenta, que se le sea, indicados, como, licitadores, a la violencia, seguidamente, da lectura, al artículo, uno, de la ley, de los consejos, de desarrollo urbano, y rural, decreto, once, guión, dos mil dos, del congreso, de la república, de Guatemala, el artículo, setenta y dos, del código municipal, decreto, doce, guión, dos mil dos, del congreso, de la república, de Guatemala, y artículos, uno, y cuatro, del plan, de tasas, multas, y rentas municipales, que fueron publicados, el diecisiete de abril, del año, dos mil diecisiete, en el diario oficial, así como, lo demanda, el artículo, ciento ochenta, de la constitución, política, de la república, de Guatemala, séptimo, toma la palabra, el señor, Juan Carlos, Fijal, quien manifiesta, que solo trasladan, la petición, del pueblo, hacia el consejo municipal, octavo, el alcalde municipal, manifiesta, sin conformidad, por la actitud, tomada, por parte, de los locores, ya que nunca, se les ha, ya que nunca, se han acercado, a la municipalidad, para dialogar, en cuanto al tema, de las tasas, lo primero, que hicieron, fue a incitar a la gente, y luego, se acercaron, a esta casa, comunal, asimismo, responsabiliza, a los cocodes, por el acto, vandálico, que en este momento, están cometiendo, en las calles, los supuestos, representantes, de los cartones, y otras personas, destruyendo, los bienes particulares, por lo que solicita, la intervención, de la procuraduría, de los derechos humanos, para suspender, el diálogo, hasta que los cocodes, controlen, a las personas, que traen, para manifestar, y que ya, se están pasando, a actos delictivos, noveno, después de una inspección, en las calles, por la procuraduría, de los derechos humanos, la policía nacional, civil, y autoridades, comunitarias, se retoma, el diálogo, el alcalde municipal, solicita, a las autoridades, comunitarias, para que presenten, propuestas, para el municipio, para que el municipio, mejore su ingreso, y si son beneficiosos, a los intereses, del pueblo, se derogar, las tasas, municipales, y se retomará, la propuesta, por las autoridades, comunitarias, pero si simplemente, solo es, para querer derogar, que se responsabilice, del atento, en contra, de las Haciendas Municipales, según el artículo 106, del código municipal, décimo primero, el alcalde municipal, expone, a los presentes, que son responsables, al malinformar, a la población, del contenido, de las tasas municipales, por lo que concientizan, si están, perdón, por lo que les insta, si están conscientes, de lo que están pidiendo, décimo segundo, el señor, Efraín, Agú, Agú, manifiesta, que el error, fue que no se informó, a la población, cuando era responsabilidad, de la municipalidad, de informar, el contenido, de las tasas municipales, décimo tercero, el alcalde municipal, informa, que el artículo 4, de las tasas, rentas, y multas municipales, y multas municipales, fue reformada, fue reformada, el señor, Efraín, Agú, manifiesta, el problema, es que dentro del plan, de tasas, se han incluido, impuestos, por lo que se debe, dar, observaciones, de la mención, del mencionado, cuerpo legal, décimo cuarto, el señor Juan, Juan Carlos Tujal, manifiesta, que se derogue, las tasas municipales, y que se, que se sigan trabajando, como antes, sin respaldo, de los cocos, décimo quinto, el señor, Carlos Cinsitán, concejal, uno municipal, manifiesta, que el portavoz, del honorable, consejo municipal, es el alcalde municipal, don Reyes Patalios, por tal razón, es la única persona, que puede transmitir, lo decidido, por el honorable, consejo municipal, décimo sexto, el alcalde municipal, solicita, a los presentes, para que en una reunión, se pueda analizar, el contenido, de las tasas municipales, el señor, Doroteo Cintal, expone, que lo que desean, es haber, lo que desean, es que tenga cambio, dentro del municipio, y el deseo, más profundo, es que salga, este municipio, y de este lugar, con el acuerdo municipal, derogado, derogado, décimo séptimo, toma la palabra, la señora, María, Transitamú, manifiesta, que como vendedora, de mercado, se ve afectada, con los cambios, de pasas, y como delegada, de los vecinos, solicita, que se deroguen, las tasas, porque al salir, de este lugar, deben llevar, una respuesta, a la petición, de la población, y posteriormente, se realice, un estudio, socio, económico, y posteriormente, se sienten, se sienten, se sienten, al diálogo, para aprobar, una nueva tasa, décimo octavo, toma la palabra, el señor, Nurtán Chicol, miembro, del sindicato, del magisterio, de Pazú, y se, y se encuentra, se encuentra, en este lugar, a petición, del magisterio, manifiesta, que existe, procedimientos, para la toma, de decisiones, y que en las tasas, municipales, existen, existen, violaciones, constitucionales, por lo que, solicita, como representante, del sindicato, del magisterio, de Pazú, que se derogue, las tasas, municipales, y como una segunda, petición, que se deje, en acta, lo acordado, para llevar, una respuesta, a la formación, certificada, décimo noveno, el alcalde, solicita, diez minutos, para consensuar, los solicitados, con el honorable, consejo municipal, y jefe, el honorable, consejo municipal, en el ejercicio, de sus facultades, que les preceptúa, el artículo, treinta y cinco, del código, municipal, decreto doce, guión, dos, al resolver, acuerdo, número uno, se deroga, el acuerdo, municipal, aprobado, en el acta, veintitrés, guión, dos mil, diecisiete, de la sesión, ordinaria, referente, a las tasas, multas, y rentas, municipales, así como también, su reforma, dos, certifíquese, vigésimo, primero, el alcalde municipal, solicita, a la procuraduría, de los derechos humanos, para que se remita, a donde corresponda, el informe, de lo que ha sucedido, manifiesta, que el acuerdo, fue derogado, con el único fin, de permanecer, la calma, dentro del municipio, manifiesta, su inconformidad, de la actitud, de los fiscodes, al tergiversar, la información, hace un llamado, a la población, a través, de los medios, de comunicaciones, para seguir, con el desarrollo, de nuestro municipio, vigésimo segundo, vigésimo segundo, no habiendo, otro asunto, a tratar, se finaliza, la presente, siendo las 15 horas, con 34 minutos, después de su inicio, damos fe, a los que en ella, intervenen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!